18 de mayo, confinados y nos llegaron estas imágenes, el retiro creo que aún estaba cerrado un privilegiado que pudo entrar y se encontró con esos ánsares del estanque de cristal, del palacio de cristal y dice yo por primera vez desde Antonello he visto reproducirse a este par de ejemplares de ánsares esos pollolos, pues como están los pollolos, Antonello nos ha mandado hoy también ese vídeo estaba ahí dando de comer a los borriones como hace siempre, de comer en la mano y eso de detrás, pues ahí sigue, con sus padres, pero ya más creciditos